Buenos días, vamos a conversar, a hacer una introducción a un tema que vamos a desarrollar más ampliamente el viernes 29 a las 11 horas de Chile en una videoconferencia. Ahora vamos a tratar sobre el tema comunidades virtuales y aprendizaje digital. Este pequeño video va a hablar sobre aspectos en torno a la educación, la calidad educativa y el mundo digital. Milton, por favor, ¿qué se entiende por una comunidad virtual y cuál es su vinculación con el aprendizaje digital? Una comunidad virtual sería cualquier grupo de personas que tienen un interés en común y que por medio de las tecnologías, foros u otros espacios, interactúan. Entonces creo que el eje de la comunidad virtual sería la posibilidad de que haya una interacción. ¿Cuál es la relación entre calidad educativa y comunidades virtuales? Pienso que las comunidades virtuales son como la clave del éxito de un mundo educativo. Las comunidades virtuales son posibles en esta última década sobre todo y me parece que no son explotadas adecuadamente para lograr la calidad educativa. Teniendo como calidad educativa el logro de objetivos de aprendizaje y en colectivo. de un aula de estudiantes que dos, tres logren los objetivos no me parece calidad educativa. Me parece que una de las medidas de calidad es que la mayor parte de los participantes logren los objetivos propuestos. También me parece que en el aula presencial ya existe una comunidad, aunque no virtual, más bien real, no quiero decir que porque es virtual no es real, pero muchas veces no se logra hacer comunidad, sino hay una unidireccionalidad entre el docente y los estudiantes. Entonces pienso que, respondiendo también a la pregunta anterior, la comunidad virtual, insisto, puede dar grandes aportes a los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son las oportunidades y barreras del aprendizaje digital en la educación del siglo XXI? Oportunidades hay muchísimas. Pienso que estamos como, no hemos llegado ni a descubrir ni el 5% del potencial de las tecnologías en torno a sus aportes al aprendizaje. Una gran oportunidad, por ejemplo, es que romper las barreras del aula, trascender del aula a la vida cotidiana de las personas, lograr significatividad en leer los aprendizajes, es decir, que lo que trabajamos en el aula, los estudiantes puedan compartirlo mediante las tecnologías con experiencias de estudiantes o de otras comunidades virtuales, no necesariamente su grupo de aula de la escuela. Esa posibilidad enriquece el aprendizaje y lo alimenta al aula presencial. Otro aporte podría ser que el estudiante no necesariamente tiene que estar en el centro educativo, ¿no? Ahí nacen muchos desafíos que pueden ser motivos de la disposición de las próximas semanas, es decir, se puede aprender sin la presencia del profesor, no quiero decir que desplacemos a los docentes, solamente que el docente posiblemente tendría un nuevo rol. Se puede aprender sin escuela, vivimos una sociedad de la información, sociedad del conocimiento, donde la información y el conocimiento se construyen día a día y ya no solo el centro educativo es donde se producen conocimientos. Digamos, en cuanto a debilidades sí podemos encontrar como o barreras, temas como que las instituciones creen que porque dotan de tecnología a sus estudiantes ya se está incluyendo o de manera simultánea se está creando aprendizaje digital y no es así, ¿no? Bueno, ayuda muchísimo el uso y tener contacto con las tecnologías, pero si es que no se desarrollan estrategias no se va a lograr ningún cambio de fondo. Otra barrera es pensar que porque compro softwares especializadísimos ya estoy logrando esto. Me parece que el punto clave es la capacitación y la formación en los docentes para que aprendan a hacer un nuevo tipo de docencia, llamémoslo docencia virtual, que es una docencia distinta de la docencia principal. Me parece que no se trata de hacer lo mismo que se hace en el aula cotidiana hace 100 años con tecnologías, se trata de buscar otras maneras de enseñar y aprender con tecnologías. Bueno, estos son como unos elementos así en grueso para conversar la próxima semana. Les invitamos a participar en la videoconferencia el viernes 29 a las 11 horas de Chile. Mediante una videoconferencia en tiempo real. Ahí ustedes podrán suscribirse, podremos vernos y ampliar estos temas. Un abrazo, gracias a todos. Gracias. Gracias.